Hola que tal amigos y seguidores de su programa Recorrido Paranormal Muy buenas noches, viernes santo, un día muy peculiar para todo el mundo Hoy tenemos una investigación muy especial para todos ustedes Desde un lugar que se encuentra prácticamente en total abandono Un motel que desafortunadamente fue utilizado para no gratas cosas en los últimos años Esta ocasión me acompaña mi compañero y amigo Cris Navarro, ¿cómo estás Cris? Hola Beto, ¿cómo estás? Amigos y seguidores, un gusto saludarlos ya en esta nochecita de viernes Como siempre, noche de investigación Ahora decidimos hacerlo un poquito más temprano Principalmente por la cuestión de inseguridad Beto, el sitio donde nos encontramos No, pero ¿sabes qué? Se escuchó Ahorita que levantaste, se escuchó güey Aquí atrás como si alguien se hubiera brincado Se recibió un golpe güey, allá atrás Sí, ándale Pero fuerte güey Por eso, yo pensé que había sido el profe porque vi que movió la mano pero no güey Fue ahí atrás güey ¿Un grito? Sí güey Bueno, nada más está pendiente profe Bueno, muy rápido, decidimos hacerlo un poquito más temprano el día de hoy Porque el sitio donde nos encontramos Está ubicado en una de las zonas pues de Digamos como de mayor inseguridad aquí en el estado potosino Estamos un poquito temerosos primeramente por ese hecho El segundo, bueno, porque este motel abandonado Literalmente fue sitio de resguardo de cuestiones Pues ¿cómo decirlo? Del crimen organizado Y por obvias razones estamos tratando de hacer esta investigación lo más rápido posible Obviamente no por eso vamos a dejar de hacer todo lo que normalmente hacemos en investigación Pero sí con mucho mayor cuidado que en otras ocasiones Y bueno, pues mi querido Beto como siempre saludando y agradeciendo a nuestros patrocinadores A Funerales Reina, también a nuestro patrocinador Cervecería Gusto Culposo Y a Mágico Sombrerete en Zacatecas Así es, Cristian, también a Transmisiones Automáticas El Flaco Y de igual manera a Novedades Lupita, tienda oficial de Recorrido Paranormal Un saludo muy especial al párroco Martín Hernández Que hoy le pedimos al párroco que pida por el equipo Estamos un poquito tensos porque el entorno como que se está prestando un poquito Válgame la repetición Como de miedo, o sea, sí traigo inseguridad personal No tanto por la parte paranormal Que obviamente está plagada de energías Aquí les vamos a platicar de lo que nos contaron a nosotros Pero esa cuestión de no estar solos con personas vivas Ojalá, ojalá no vaya a pasar una tragedia Porque eso sí preocuparía a las personas que venimos a investigar esta noche Todo muy especial a Sandy Maya, Maca de Sanabria, Ivón Maldonado Y a toda esa gente que se conecta a través de esta fanpage de Recorrido Paranormal Hoy vamos a hacer algo muy especial para todos ustedes También a Rocío González, mi fly, le mando un fuerte abrazo Y bueno, como siempre también esta noche nos acompaña un muy buen amigo Y bueno, armonizador, chamán y todo lo que ustedes necesiten y manden Nuestro buen amigo, el Profe Briones ¿Cómo estás, mi querido Profe? Bien, Cristian, buenas noches, Beto Buenas noches a todos los seguidores Que tengan una excelente noche Y que sigan hasta el término de esta investigación Y que la compartan Créanme, ya por lo que escuchamos ahorita Va a ser algo muy impresionante Lo que pasa es que vi una sombra de... Ojalá y no sea un vivo Pero síganos y bueno, esperemos en Dios que no pase algo grave Lo que sean demonios, lo que sea, pues eso los controlamos Los vivos es un poquito más complicado Bueno, pues Beto, si te parece Yo creo que es momento de arrancar esta investigación ¿Qué recomiendas? Digo, no es un sitio como demasiado grande Pero sí profundo Y las habitaciones Pues bueno, hay que decirlo Nos platicaban que en algunas de ellas Encontraron algunos cuerpos De hecho, nos comentaban también Que este sitio fue utilizado Para algunos asesinatos Y venía a tirar cuerpos Entonces lo que aquí Debe estar resguardado Como si alguien hubiera respirado aquí Bueno, mejor vamos a comenzar Se está poniendo tenso el asunto Cristian, ¿qué te parece? Si vamos primero a corroborar Que nos haya brincado alguien Porque eso me tiene un poquito tenso Y de ahí empezamos A recorrer estas habitaciones Que obviamente fungían Como... Bueno, que eran las principales Para este... Voy a poner tu luz azul Para ver Si logramos este... Ahí está Es que mira Resalta un poco más la... La toma Bueno, vamos a checar eso Primero Que no se haya brincado alguien ¿Qué fue? Cuidado, cuidado Cuidado profundo ¿Sí escuchaste? Sí, güey Fue allá adentro No, no Fue en estos baños Sí, fue en estos baños Estos son de este lado ¿Sabes qué me preocupa, güey? Que hubiera alguien O sea, alguien Que pernoque aquí A ver, vamos ¿Usted es tu lámpara? ¿Usted es tu lámpara? ¿Usted es tu celular? El celular, sí Mira, aquí quédate Que el profe se meta ¿De qué lado? Yo me meto de este lado Güey, güey, güey ¿Escucharon el golpe aquí atrás? Sí, güey Espérate ¡Ey! Buenas noches Carnar, aquí hubo aquí Atrás de estos árboles Yo escuché Cris Un lamento No sé si lo escucharon Igual que el día hace rato No, a ver Profe Ingresen uno en cada lado Porque a mí sí me preocupó Que hubiera alguien ¿Alguien adentro? Esto está de este lado Profe Cuidado, profe ¿Todo bien? Todo bien, pero Te metes ahí solo Y el cuatito Te encierra ¿Todo bien, profe? Sí Tú hiciste ruido ahorita Beto Yo dije Buenas noches No, no Yo sí como que pisaron Un No sé Como que rompieron algo No Un vidrio o algo A mí lo que me tiene De verdad más preocupado Es la cuestión de Que se meta alguien Y que nos pueda hacer daño Por la zona En la que nos encontramos Eso me tiene sumamente Preocupado No sé si Se pueda Y el profe Nos lo permita Es que ingresa aquí En esta habitación Que es la última De este motel Y se siente algo extraño Eso que siempre comentamos Esa pesadeza energética Aquí Puede que me metí Solo no Se siente ofendido Aquí está tranquilo Yo no soy especialista Ni nada Pero aquí mataron a alguien Yo voy a escucharlo Aquí abajo Sí Aquí mataron a alguien Se habla Se habla Que tenían gente Secuestrada aquí Se habla De personas Que obviamente Aquí adjudicaban cuentas Que aquí Aquí mismo Los mataban Los tenían Arraigados En el En el lugar Y pues obviamente Nunca se sabía Que aquí Que aquí los asesinaban Pues a mí lo que me da temor Es que Vaya a venir alguien Y nos vayan A hacer daño Eso me tiene Bien Sí Nos vayan hasta Hasta saltar O sea que yo era Obra negra Sí Sí Obra negra Ya no lo acababan No Terminaron Bueno Para todos aquellos Que están conectando Estamos en un motel Abandonado Aquí en Soledad De Graciano Sánchez En San Luis Potosín Aquí en la capital Potosina Se comenta que este lugar Fue ocupado por el crimen Organismo ¿Qué güey? No 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 mames Aquí mismo Aquí adentro No mames Ya sabes qué Se oyó un golpe Lo volteé No sé si hayan escuchado Y sale El ave esta No mames Y le pegaron a este Aquí soy yo Mira Y le pegaron a este Me hizo hasta brincar Así soy yo No como que Como que lo quisaron Así Así Porque mira Ya habíamos pasado Y se oye el golpe Y sale el pájaro Yo imagino que estaba aquí Bueno le comentaba a la gente Que estamos en este motel Abandonado Que nos comentan Fue utilizado por el crimen Organizado Aquí asesinaron personas Y tiraron cuerpos Está prácticamente En abandono Güey es que se escuchó Un golpazo Se hizo hasta brincar Vamos a estar el mayor tiempo Callados Para que ustedes puedan Escuchar el sonido ambiente Que nos vemos en este motel Que nos vemos en este motel Hoy Hoy Qué hombre es Hay una pierra ahí adelante Beto Bien Gracias. De hecho, lo que nos platicaba una persona, Beto, es que en esta última habitación es donde encontraron la mayor cantidad de cuerpos, entonces a lo mejor valdría la pena, profe, que te hicieras algo aquí en este como cochera para ver si logramos mover a las energías, que pudieras hacerte algo aquí. Ay, te juro que me estoy súper nervioso, súper nervioso. Le voy a ver, Beto, qué bello, como alguien vejito en este. ¿Hay alguien ahí? Hay que empezar a mover la energía de este lado, como te digo, Cristian, porque si realmente es el lugar más tardador energético. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Aquí estoy alumbrando, Beto. Ah, ya te saliste. No, es que te estaba alumbrando por si yo hasta pasaba. ¿Recuerdas lo que te platiqué de mi amigo que vino aquí, no? Ajá. Dice que esta es la habitación también donde les tocaban la puerta. Oh, ya. Que solamente con la chava que venía, este, él se quedaba, no sé, entraba al baño y ella se quedaba, no sé, en la cama sentada y que venían a tocarles la puerta. Esta es la habitación más cargada, por eso ahorita vamos a empezar a mover las energías desde este. Es que se escucha como si alguien estuviera cerca de nosotros, güey. ¡No! Eh, ¿qué onda, profe? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué inventaste? ¿Nada, güey? No, mames, se escuchó un golpe, güey. Allá atrás. Estoy atrás. Pero fue por acá, güey. Cuidado, eh, Beto, Beto, cuidado, güey. No vaya a ver a alguien ahí, güey. Ten... Ten cuidado, Beto. No sé, ¿qué puse yo la sala ahí? No sé, güey, pero tengan cuidado, güey. Tengan cuidado. Es que les digo que aquí lo que me preocupa mucho, güey, es que se brinque alguien, güey. Nos vayan a hacer daño. Voy, 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 voy. Escucha, escucha. Aquí hay cosas, eh. Aquí hay cosas, eh. ¿Dónde? Sí, ¿no? Sí. ¿Hay alguien ahí? Buenas noches. Buenas noches. Cuidado, güey. No me asume ahí, güey. Cuidado, carnal, cuidado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aca, profe. Aca, profe. ¿Hay alguien ahí? Fíjate, extrañamente nos alejaron de aquella habitación, eh. A ver, para ver, señor. Ah, no sé, pinche mato raro. María Rodamón. Sí, ¿verdad? Como tú dices. Ah, pues, no ves que no. ¿Qué traigo? Ahí no, ya. Un alejaro. ¿Pero qué escuchaste? Un golpe. Sí, se escuchó un golpe. No, yo le puse fue cuando puse a la salpa, no se oye así como un golpe. Y aparte se escuchó de este lado. A ver, te explico aquí lo que comentaba. A ver, te explico aquí lo que comentaba. No, este hotel, este motel, sí estuvo en uso, pero fue quitado por el crimen organizado a los dueños. Se utilizó para, obviamente, cosas muy malas. Y la parte donde estábamos allá, estaba, está en obra negra, como que se iban a construir alguna otra parte de este motel, pero ya no se hizo por obvias razones. Si ya no hay puertas ni ventanas y todo eso es porque, pues, poco a poco la rapiña ha dejado este motel prácticamente así en el deterioro. Bueno, vamos a hacer el primer ejercicio. Para, pues, mover energías porque, de hecho, como les comentábamos, esta habitación se supone que es donde la mayor actividad y la mayor cantidad de muertes se suscitaron. No. 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 Vamos a poner en nuestro canal. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas luz? Quiero que te acerques a los otros si requieres luz. ¿Quién eres? ¿Cómo moriste? ¿Quién eres? Dijeron Beto. ¿Quién eres? Son varios. ¿Cómo te llamas? Son varios. Beto, dijeron tu nombre. ¿Cómo murieron? Ven, acércate. ¿Estás aquí? Tienes el café. Tienes el café. Tienes el café. Tienes el Slide. Las almas que necesitan ser liberadas de este lugar, son muchas, no asesinaron. O sea, en contexto, los cuerpos, perdón, aquí los trajeron, aquí los mataron, los cuerpos los fueron a entrar a otros lugares. Y el alma aquí se quedó. Y a lo mejor ni siquiera los han encontrado, cristianos. Esa es la parte melancólica que nos puede llegar a nosotros. Aquí es perceptible, aunque tú no tengas el don de ninguna situación espiritual, de verdad, se los juro que siento una melancolía, de que como si estas energías, estas almas todavía estuvieran aquí en pena, buscando trascender por medio de esta luz que el profe acaba de hacer. Así de fácil y sencillo. Exactamente. Es que es mucho el dolor que hay aquí, por cómo murieron. O sea, de antemano ellos iban a saber que iban a morir de una u otra forma. De tiro de gracia, los iban a destazar vivos. Ese sufrimiento aquí está en este lugar. Y luego, cuando empezaste a utilizar el fuego, profe, clarito escuché, Beto. Y se escuchó un hombre, alcanza yo a escuchar. Eso escuché, güey. Yo escuché algo, no entendí que dijera, güey. Pero como al principio nos alejaron de este... Sí, exactamente, por el golpe que escuchaste. Vamos por allá. A mí me gustaría que nos metiéramos en esta habitación y quedarnos en silencio y a oscuras, güey. Estamos ingresando a esta habitación porque aquí es donde ocurrieron, ocurren las mayores manifestaciones y se comenta que fueron encontrados cuerpos. Entonces, vamos a apagar. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Te pregunto, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Le pido a las energías que se encuentran en esta habitación. A las entidades que se encuentran en esta habitación. Manifiéstense. ¿Quién eres? Un golpe. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿No escuchaste? ¿Sí? ¿Oiga? ¿Me escucha, güey? Ay, profe, déjame pasar Se oyen pasos muy cerca, güey Beto, está adentro alguien, güey Carmel, hay alguien aquí adentro, güey Profe, hay que tener cuidado, güey Sí, güey Oye Son balazos, güey No, güey, no, no, no Hay alguien caminando aquí adentro, güey No, güey, pero que escucho ahorita ya, güey Hay alguien caminando aquí adentro, güey Espérense, con cuidado Beto, profe, profe, no se arriesguen, güey Tranquil, espérense Sin luz, sin luz, sin luz Sin luz, güey ¿Qué? Yo veo alguien parado allá, güey Oigan, aquí afuera ya no se escucha nada Nada más es adentro de la habitación Como se ve en el techo, güey, pero no hay solo piso ¿Quién eres? Fíjate, la gente dice que son como pasos rápidos O como de caballos Sí, exacto Hagan de cuenta que eso es lo que escuchamos aquí Pero nada más dentro de la habitación Y vamos a quedar en silencio ¿Qué fue eso, güey? Un chiflido, güey Te digo que alguien está adentro, carajo La describamos mejor a la parte de la atrás De forma muy expuestos Aquí estamos desercados No, no, no. ¿Se escuchó cómo? Yo escucho así. Eso, algo así. Atrás de nosotros, güey. Está acabando la pila. ¿Me la cambio si quieres? No, no, está bien, está bien. No, o sea, es que mejor hagamos esto. Te paso la transmisión, Beto. Ahora tú traes la transmisión en mano. Porque tú traes la lámpara. Sí, vea. Ayer Domínguez dice que sí fue como un tallón de un pie, güey. Sí, sí, se escuchó claro. Y atrás de nosotros. La gente también escuchó que decían que eran como pisadas de caballo y eso es lo que escuchábamos nosotros. Eso no es bueno, güey, el caballo. Bueno, crea, se siente... Ahí adentro, güey, la tensión... Sí, güey, es diferente. ¿Quieres que subamos, Cris? A mí me gustaría mejor que nos fuéramos del otro lado hasta la habitación de atrás, güey. ¿A la primera? Sí, a la primera donde estábamos. Pero, ¿qué sería eso que se escuchaba de los pasos bien clarito, güey? Ay, güey, estoy bien nervioso. Estoy bien nervioso. ¿Qué fue, güey? Aquí en el vestido. Pero es que aquí afuera no hay nadie, profe. Aquí no pasa gente, güey. O sea, es muy tarde. Ni coches. Me lo han hecho con dedos y ta, ta, ta. Créanos que la sensación es de estar a la defensiva, alertas en todo momento porque no sabemos de dónde provienen tantos ruidos. ¿Estás bien, Cris? Sí, pues estoy nervioso. Estoy muy nervioso. Hola, Clau. Saludos. Oye, ¿no escucharon la botella? ¿Qué? ¿La botella? No. ¿Sabes botella tú? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Se escuchó una botella, güey? O sea, sí tenemos, pero no es... No, no, no. De vidrio, güey. No, es una de vidrio. No, de vidrio no. Se escuchan más cosas, güey, pero ¿sabes qué? Tú, Beto, tienes razón el profe a lo mejor, güey. Ahí hay gente viviendo o hay algo allá, güey. No, las casas más cercanas son las donde se ven las luces, Cris. No, no, no. Aquí. En estos que están como de obra negra, güey. Es pura hierba, güey. Es pura hierba, güey. No, no creo, no creo, güey. Es más factible que se metan a dormir acá. Fíjate que dice Ivón Maldonado, el gato parado, que sí se escuchó una botella, güey. No, no creo, no creo, no creo, no creo. Para liberarlos, para darles luz, para liberarlos, para el cruz de fuego, para liberarlos. La gente comenta que se sigue escuchando la botella, Cris, ya no la percibimos nosotros, pero... Cuidado, profe. ¿Eh? Es que, no sé si te esté pasando lo mismo, Cris. Estamos en un lugar que, pues, tiene antecedentes, güey. Y, pues, no haya venido alguien que esté disgusto que estemos grabando ahorita aquí, güey. Pues, yo estoy nervioso, güey. Estoy nervioso, de verdad, porque... O sea, yo, en este espacio, se han escuchado varias cosas. Esto que parece como obra negra. ¿Qué fue? Un grito. Como un grito. Y luego como, o sea, dijeron algo, güey. Vamos a ver, güey. Es que lo que me preocupa es que aquí vaya a haber arañas o animales, güey. O sea, es pura... Maleza, ¿verdad? Sí, es pura maleza. No, yo aquí, la verdad, no me meto. Déjame, me meto con precaución, güey. Sí, güey. Voy a ver animales. ¿Escucharon el grito? Voy a bajar un poquito la luz para acomodarme la transmisión, porque algo está pasando. Ahora sí. Fue aquí afuera, ¿no, güey? ¿Eh? ¿No fue aquí afuera? Sí, güey. El... El claxon. Sí, fue afuera. Nada más quiero corroborar que no vaya a haber alguien aquí, en esas construcciones que están en obra negra. Que sí, hay mucha maleza, es muy peligroso caminar por aquí. Güey, se me hizo ver una sombra. A ver, echa luz, güey. ¿Eh? Se me hizo... Vi una sombra aquí, güey. Pero no eres tú, güey. Mira, no se hace sombra. Ajá. Aquí la vi, güey. Oh, es que se me hizo ver esto, güey. Hay mucha maleza. Madreta. Está muy fuerte este lugar, güey. Y a mí me preocupa la parte... Este... De... De las energías que se nos vayan a pegar, güey. Ahorita sentí que me empujaron. En serio, yo le dije a ti es que ahorita había... Alguien ahí, güey. Por lo menos por el carro y la cabineta, pero... No, no. No sé si vi mal, pero... Hay que ver. Dale, por ahí, por ahí, por ahí. Mucha maleza en este lugar. Muchísima. Y es que vean, o sea, aquí no hay... Eh... No hay nada. Ni construcciones, ni absolutamente nada. Solamente la percepción de que algo o alguien nos está observando. Eso es que les juro que se los quisiera expresar con unos términos entendibles, pero... Solo es eso. Como si no estuviéramos solos. Es de que por recomendación también de varias personas que nos están siguiendo en el en vivo, Cris, es oportuno terminar la investigación de esta noche. ¿Crees? Sí. Dice una persona, Gloria, que siempre nos han sugerido nunca decir a dónde vamos. Es que eso no tiene nada que ver. De hecho, este lugar pocas personas lo conocen. No, o sea, mamosísimo, güey. ¿Y se escuchó, güey? Otra vez. Como que alguien corrió, güey. Sí, como que alguien corrió entre la... Mal es eso, güey. Ya se ven más debil las lámparas, güey. En hogar. ¿No se le ríos, güey? Ah, por ahí sí. Otro vez viado. ¡Básate! Lo que se me hace raro es que se escuchaban arriba pasos. ¿Por qué ahorita no son perceptibles, güey? Ahorita que estamos afuera. Y si hacemos el mismo ejercicio aquí adentro, güey. En esta habitación de quedarnos en silencio. Nada más que también lo que me preocupa es que las lámparas... Las lámparas. Ya no lo son tanto. ¿Qué? 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 Estamos aquí para contactarte. Estamos aquí y queremos contactarte. Dime tu nombre. Dime tu nombre. Dime tu nombre. Dime tu nombre. ¿De qué? ¿De qué moriste? ¿De qué moriste? ¿De qué moriste aquí o aquí te tiraron? ¿Moriste aquí o aquí arrojaron tu cuerpo? ¿Buscas venganza? ¿Buscas venganza? Exactamente cuando pregunté que si buscaba venganza. ¿Qué? 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 Rosendo... Eh... Mastran comentan que dicen que desde que hiciste la cruz de fuego se veía alguien en frente de ti. Aquí chica el video. Si te contestó... Gracias. Te pregunto de nuevo, ¿quieres vengarte? ¿Quieres vengarte? Estásis. ¿Quieres vengarte? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No cortamos la transmisión por seguridad hasta que ya estemos todos juntos y los vehículos listos. No, no, no. No, no, no. Pero no, desafortunadamente son los seres que habitan aquí, este lugar y seres incluso malignos. Esto fue recorrido paranormal. ¿Dónde el recorrido? Se convierte en leyenda. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?